Quiero que prestes mucha atención, te conectes, te prepares, porque hoy te voy a estar revelando con detalles esa de las interrogantes que muchas de las personas me preguntan. ¿Volveremos a estar juntos o ya se acabó todo entre nosotros? Hoy es una lectura muy, muy especial porque he traído para ti la respuesta que tanto buscas, que tanto pides. Así que te pido que te pongas cómodo, cómoda, porque si has llegado hasta este momento, esta lectura te pertenece. Te pido que atraigas a tu persona especial, respires profundo, sientas la energía y preguntes tres veces. ¿Volveremos a estar juntos o ya se acabó todo entre nosotros? Y yo ahora mismo, con ayuda de tus guías, de los ángeles, de Dios y el cielo, voy a estar respondiendo. Así que prepárate para recibir el mensaje. Recuerda siempre tomar lo que te resuena y lo que no, déjalo volar. Iniciamos con esta lectura maravillosa. Cierra tus ojos, conéctate, conéctate de manera especial, de manera sincera. Piensa en esa persona, atrae esos momentos bonitos, esos momentos de felicidad, esos momentos que viviste. Ok, mira, la pregunta de hoy es ¿volveremos a estar juntos o qué pasó? ¿Ya se acabó todo entre nosotros? Bueno, yo te tengo que decir algo. Tu energía me muestra de que vas a abrir una importante ventana que tenga que ver todo con la negociación, la sensatez, lo justo. Te estoy hablando de justicia, ¿ok? Y esto habla de equilibrio. Es como que si tú empezaras a entender cosas a la distancia. A la distancia porque asumo ahora que tú no estás con esa persona especial. Entonces es a la distancia. Es de manera individual porque también asumo que en este momento te encuentras solo o sola, ¿no? Y de manera personal, de manera tranquila quizás buscando alternativas. Ahora, aunque estés a la distancia, me dicen que esto te permitirá como refrescarte. Y además liberar o activar una energía de mejor comunicación, de mejor entendimiento, ¿ok? De mejor quizás conexión. Es como que si estuvieras abriendo una puerta, algo personal de comunicación. Y esto significa básicamente que cuando tú te comuniques, será de una manera más clara, va a haber más receptividad, más intuición. Y todo eso que tengas que comunicar o que te tengan que decir a ti, lo vas a captar de una manera muy brillante. Es muy, muy brillante la carta del as de espadas y el as de bastos. Fíjate. Veo una actitud donde tú vas a caer a partir de cierto momento. ¿Ok? Veo una actitud muy, muy fuerte. Muy fuerte. Me dicen que ya tú no ves a tu expareja de la misma forma. Ya tú no lo ves de la misma forma. Mira, tú tienes una actitud completamente diferente. Mira. Vas a estar aceptando diferencias de la misma persona. Vas a estar creciendo tú en emoción. Tú en sentimiento. Y esto completamente me demuestra que has vivido un cambio. ¿Por qué? Por esa iluminación. Por ese sentimiento. Por lo que tú has hecho. Y mira. Te quiero aclarar algo. Esto no significa que tú ya no quieras a tu persona especial. No. No le he dicho que el amor disminuye. Que ya no quieres. No lo quieres. No la quieres. Pero hay una modificación. Tu actitud no es la misma. Tu actitud ha cambiado. Hacia él o ella. ¿Y qué veo con tu persona especial? Vámonos hacia otro, ¿no? ¿Va a tomar acción? Mira. Paje de pentáculos y la templanza. Movimiento. Tu persona va a tomar acción. Pero en base de una energía de espera y reflexión. Su espíritu se empieza a poner en marcha. Su espíritu empieza a marchar. A buscar. Está tu persona especial mirando hacia adentro. Buscando equilibrio. Buscando equilibrio. Mira. Buscando qué es lo que le pide su alma. Buscando esas piezas que le faltan. ¿Para qué? Para estar en una postura de mucho más equilibrio. De mucha más estabilidad. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Me gusta esta energía. Conéctate. Quiero saber de dónde me estás viendo. ¿Cuál es tu signo? Y si también te sientes resonando con la energía. Vamos a ver. Mira. Aquí vemos un proceso. ¿Ok? Hay energías que se tienen que pausar. Y yo en este momento a ti te puedo decir. Que esta separación como que fuera completamente perfecta. Para que no haya interferencia. Para que no haya ese pensamiento de inestabilidad. Y digo que esta separación es perfecta. Esto que está sucediendo entre ustedes. Porque a lo mejor tú dices. Bueno. ¿Cómo tú me dices que esa separación es perfecta? Sí. Yo estoy sufriendo mucho. Yo me siento muy mal. Me siento muy sola. Muy solo. Pero lo que pasa es que esta separación es perfecta. Porque no es lo mismo buscar claridad en medio del conflicto. A la distancia. Mientras haya calma, reflexión y tomar decisiones. Entonces. Esto se mira perfecto. ¿Ok? Y vuelvo y te digo. No es que te esté diciendo que tú estés feliz, ¿no? Con esta persona. Que tú estés feliz sin esta persona. Entonces vamos a preguntar más bien. ¿Qué es lo que va a suceder cuando estas energías se crucen? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que va a pasar? Ok. Mira. Para empezar, negociación. ¿Ok? Negociación. Eso es lo que requiere este cruce de energía entre ustedes. Eso es lo que requiere. Y es muy importante. Mira. Para conservar esa energía de equilibrio. Entonces ya te dije dos cosas. Se requiere lo que va a suceder cuando estas energías haya un cruce. Justicia y claridad. ¿Para qué? Para que nadie ceda regañado por abuso, por ventaja. No. Aclarar, hablar, comunicar. Cuando estas energías ven, se crucen, todo empieza a verse de manera positiva. Todo, todo empieza a verse de manera positiva. Esto sí te viene por destino. Esto puede suceder porque está marcado. Porque ya hay un vacío y por eso las energías fluyen fácilmente. Porque ese vacío te hace reconsiderar el valor de las cosas. De lo que tú quieres hacer. Y por esa fortaleza que hay en el vínculo entre ustedes. Todo, mira, todo juega. Todo juega. Y acá tienen la carta, mira, del cuatro de copas. Ustedes ya saben lo que es estar distanciado. Lo que es tener una pena de amor. Lo que es sentirse solos. Que te quema el corazón en estabilidad. Eso es lo que va a suceder cuando la energía se cruce. Eso es lo que va a pasar. Entonces, esa comunicación va a fluir fácil y rápidamente. Y además, sanamente. Porque ya se tiene como un patrón de comparación. De hecho, mira, vas a sentir que la dinámica entre ustedes cambia. Porque hay una energía que viene más lavada, más ligera, más tranquila, más sana. Y en algún momento veo que tú absorbiste la energía negativa o cargada de esta persona. En algún momento de tu vida o en algún momento cuando estuvieron juntos. Pero esa pausa te va transformando esa energía a una energía de luz. Pasa que acá, mira. A una energía diferente. Tú regresas cuando tengas el reencuentro con esta persona. Porque va a haber el reencuentro cuando tú estés con esta persona. A mí me dicen que tú regresas en purificación, en tranquilidad. Con una energía creadora, positiva, para construir, para hacer. Y esto se suma a todas estas energías de las que yo te estaba hablando, ¿no? Acá lo cierto es, es que se viene un encuentro entre ustedes. Y es que tú traes un resplandor profundísimo que va a atraer a esta persona. Y ese resplandor definitivamente va a doblar la actitud de un emperador por acá que traía. Va a doblar esa energía. Tu resplandor, tu crecimiento, tu estrella. Esa fuerza que tú tienes. Y esta persona sí quiere estar contigo. Pero vuelvo y te digo. Se tienen que cruzar las energías. ¿Para qué? Para que haya un mejor entendimiento. Una mayor satisfacción. Una mayor claridad. Porque entre ustedes dos va a surgir algo muy bonito. Y quiero que me lo cuentes. Y de hecho, cuando surja, quiero que vengas corriendo y me lo vuelvas a decir. Porque estoy segurísimo que te va a traer tanto bienestar, tanto equilibrio, tanto estabilidad. Que vas a ser feliz. Así que si tú estás esperando a esta persona. Si tú necesitabas estar con esta persona. Déjame decirte que van a volver. ¿Por qué? Porque hay una energía purificada, una energía sana, libre. Y de tu parte hay mucho crecimiento. Entonces, ¿sí? Sí. Pero también tiene que haber conversación y entendimiento. Comunicación. Así que prepárate. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Siempre cree y manifiesta. Hecho está.